Música Al cumplirse hoy, 7 de junio, 140 años de la asalto y toma del morro de Ariga y por finir coincidencia la celebración de las armas de pantería el Instituto Premilitar Subicente Risco Martínez Quiero señalar un cordial saludo a todos los infantes de la patria en servicio activo en retiro, especialmente a los ex-tigres del cruz a los que prestan sus servicios a lo largo y ancho de Chile manteniendo nuestra bandera al tope Alarma de pantería, fuera de las batallas y ataca, mantiene, conquista el objetivo Aquellos que con 55 minutos conquistaron el bastión considerable, punable, con la grabura de los soldados de Pacho Rojo Honor y gloria a la instantería cinera Y a nuestro ejército, la realidad Brindemos por la noble y grava infantería Brindamos el tributo de nuestra admiración Aquellos que forjaron razón de infantería Citamos el anhelo, la justa aspiración De mantener la gloria de nuestra madra mía Seamos orgullosos de nuestro Pacho Rojo Que sangre de heroísmo, retazo de la guerra Que importa que el camino sembrado esté labró El alma siempre larga y nuestro amor sincera Infantes de la magia De altivo corazón Las glorias del pasado Son santa evocación Alcemos nuestras copas Gualcaris de Ambrosía Brindemos por la noble y grava infantería ¡Felicidades! Chau! Música Música Gracias.